Bienvenidos a Skulinari, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Keral Doty, directora de arte y comunicación de Fossil River y experta en producción de sal. Hola Keral, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestro café. Buenos días. Mira, antes de empezar hacemos una pregunta siempre a nuestros invitados porque estamos tomando un café virtual y nuestro podcast se llama Un café con Skulinari y me gustaría saber si eres cafetera o cómo te gusta tomar el café a ti. Espero que no sea con sal, un café con sal. No, no, a mí me gusta el café descafeinado porque de hecho no soy muy fan del café y me pone un poco nerviosa, pero de sabor sí que me gusta apreciarlo, pero descafeinado. Entonces, me siento a tomar el café con vosotros y adelante. Para no empezar el día demasiado estresados. Pues mira, habiendo opción, hay muy buenos cafés descafeinados ahora con procesos naturales, o sea que estupendo. Bueno, esto es la pregunta que hacemos a todo el mundo, pero ahora sí que me gustaría que te presentaras tú un poquito quién eres más a nivel personal y luego ya entramos a charlar más sobre tu faceta más profesional y qué haces dentro de Fossil River, ¿vale? Vale, yo soy Keral Doty y bueno, yo estudié publicidad en su momento en la universidad y luego hice dirección de arte. He tenido la oportunidad de trabajar en Fossil River gracias a mi padre, que es el gerente. Entonces, pues ya desde el nacimiento estoy con la sal que lo he mamado desde pequeña. Entonces, pues por eso puedo decir que experta en producción de sal, ya que también he ido a entrevistas de televisión española y así hablando de Fossil River y creo que estoy bastante entendida como para seguir en la empresa familiar. Qué bien, es bonito. La verdad es que hayas tomado el relevo, yo creo que eso es bonito, ¿no? El que las siguientes generaciones sigan con eso. Pues entonces cuéntanos un poco también la historia de Fossil River. ¿Quiénes sois? ¿Cuándo nace todo esto? ¿Dónde estáis? Vale, Fossil River es una marca de sales gourmet que realmente su empresa principal se llama Trisal S.A. Entonces, fue fundada en 1959 cuando el sector del textil estaba en pleno crecimiento. Entonces, pues utilizaba la sal líquida para teñir la ropa y así. Entonces, es una empresa familiar que hay pasando por diferentes generaciones. Ahora creo que es la tercera. Y hoy en día podemos decir que tenemos nuestras salinas propias y es una empresa que controla desde su proceso artesanal hasta la venta final de producto y a restaurantes o particulares. O sea, que tenéis vosotros las salinas, ¿no? Y hacéis todo el proceso. Pues cuéntanos un poco cómo es el proceso de producción desde el inicio hasta que la sal está dentro de un botecito en una estantería de una tienda. Pues este es el punto que más nos diferencia a Fossil River porque estas salinas que están ubicadas en Villena, Alicante, en el interior, existen de hace, o sea, hace 200 millones de años, según la historia, cuando aún habían dinosaurios y tal, España era mar. Entonces, toda esa sal se quedó sedimentada bajo tierra y actualmente pasan unos ríos subterráneos por debajo que va cogiendo estas sales y subyacen en nuestras salinas. ¿Qué pasa? Que entonces nuestra sal no es marina, es sal de manantial. Entonces, es lo que más nos diferencia con el resto de sales. Entonces, pues nada, estas salinas se llenan de agua salada, con la brisa y el sol alicantino pues se evapora y estos pétalos de sal flotan y así conseguimos la sal escamada. Entonces, se recoge artesanalmente, se envasa en una producción ética porque contamos con gente con drogodependencia para poder hacer los envasados y que se puedan reincorporar en la sociedad, o sea, que tenemos un proceso ético realmente y esto, por ejemplo, sería para los pétalos de sal o sal escamada, es nuestro proceso, pero para la sal fina hacemos todo lo igual con las salinas de alicante, lo único que el último proceso, el último punto es molemos la sal con un molino de piedra, o sea, podemos decir que nuestro producto es 100% artesanal, sostenible y de calidad superior. ¿Y qué diferencia una sal de manantial de una sal marina? La diferencia principal, para quien entiende de sabores, es el salado. O sea, una sal marina sala mucho más que la nuestra de manantial. O sea, hemos hecho catas, pruebas y tal y nos han, pues, hemos podido confirmar esta hipótesis, ¿no? Que por mucho que te pases un poco con la sal de manantial, solo hace que potenciar el alimento sin llegar a salar del todo. Y también una súper diferencia que también tenemos con la sal marina es que la sal de mar, o sea, la sal marina proviene de mar. Actualmente el mar se lanzan al año como 700.000 toneladas de microplásticos invisibles al ojo que todo esto lo vamos consumiendo. La sal de manantial, como he dicho antes, proviene de hace 200 millones de años de las salinas cuando aún los plásticos no existían. Entonces, pues, no tiene la misma probabilidad de contaminación que una sal marina. Ostras, pues esto sí es un punto interesante. Y también, por ejemplo, ¿sería como más apta para dietas veganas? Al no haber estado en contacto con absolutamente ningún animal marino. Claro, a ver, el público vegano se preocupa mucho de dónde proviene lo que está comiendo. Le da mucha importancia, bueno, pues a la calidad del producto y así. Yo creo que tanto una persona vegetariana como no vegetariana podría apreciar... Sí, al final es, claro, es un producto que es consumible por todo el mundo, yo creo, pero que es un valor también diferencial vuestro, ¿no? Que puede ser algo interesante. Te lo digo porque ayer tuvimos, bueno, no sé cuándo emitiremos todavía el podcast de hoy, pero hace poco tuvimos una clase magistral con una de nuestras profesoras de cocina vegana y preguntaban, por ejemplo, por el azúcar. Pero efectivamente yo no caí y he caído ahora en el tema de la sal, que al final sí que está en un contexto, la sal marina está en un contexto donde hay vida animal, ¿no? Entonces esto es un buen punto a vuestro favor también para... Para el público vegano, claro. Y luego he visto en vuestra web que tenéis una variedad bastante amplia de sales con diferentes, no sé si se llaman sabores, pero como diferentes sabores, ¿no? ¿Efectivamente. ¿Cómo se trabaja esto o cómo es el proceso de I más D del negocio para añadir estos sabores, etcétera? Sí, pues a ver, tenemos una variedad de más de 30 tipos de sabores, como tú has dicho. Tenemos sal con trufa rallada, sal con 5 pimientas, alpimentón, a partir de las básicas, ¿no? De pétalos blancos, negros y ahumados, pues tenemos muchísima variedad. Nosotros conseguimos esta variedad gracias a las mezclas que hacemos, pero son mezclas que no utilizamos ni máquinas, ni nada que pueda romper el pétalo de sal, porque es bastante delicado. Entonces lo que hacemos es mezclar manualmente con estos sabores, si es con especies mediterráneas o hierbas aromáticas, pues lo hacemos igual. Y contamos pues con esto, con una producción ética, con gente que no puede reincorporarse en la sociedad en tener un trabajo estable por drogodependencias, entonces estamos teniendo como una especie de ONG para estas personas y que puedan participar en todo el proyecto. Pues muy bien, la verdad es que hace falta efectivamente proyectos así, ¿no? Tanto en ética como en sostenibilidad, que luego también abordaremos un poquito el tema. Y claro, es que además es lo que haces tú, es un proceso que seguramente haya cambiado poco desde la creación de la empresa, ¿no? O sí que ha habido, aunque no haya intervención de maquinaria o lo que sea, pero ¿qué cambios ha podido haber para modernizar esto? ¿O sigue siendo como se hacía hace 50 años? A ver, realmente la empresa empezó de un punto de vista más industrial, entonces se mandaba a fábricas textiles, ahora actualmente mandamos a panificadoras de grandes marcas, porque utilizan sal líquida para poder poner en los productos. Pero en este sector más gastronómico el proceso realmente no cambia mucho. Tú recoges la sal del agua, ¿no? La sal que flota y entonces se lleva a envasar. Sí que antes seguramente no existían tantos plásticos o los envases quizás eran diferentes, pero realmente el proceso acaba siendo el mismo, sí. Qué bien. ¿Y cómo trabajáis vosotros con el sector de la hostelería? Que me imagino, porque yo sí que me suena haber visto, ¿no? Tanto en sobrecitos, etcétera, pero ¿cómo trabajáis? Cuéntanos tú mejor, ¿cómo trabajáis con el sector de la hostelería? Sí, a ver, nosotros empezamos a trabajar con el sector de la hostelería, con los distribuidores más importantes españoles, que son Macro, Grossmarcat o Miquel Alimentación. Podemos introducirnos en este mercado para la compra así en grande y nada, somos la alternativa un poco más económica de mejor calidad superior que la Salmaldon, por ejemplo, que también están en estas plataformas. También si tenemos un producto que no sé si no lo estamos comunicando suficiente o le tenemos que dar más importancia a los sobrecitos estos que nos dices de sobres de... Sí, como de monodosis, ¿no? De monodosis, exacto. Entonces, esto nos gustaría también poder estar presentes en la hostelería, en esto, por esto... ¿No estáis presentes con las monodosis? Bueno, quizás sí, pero no nos llega la información. Pero actualmente sí estamos haciendo ofertas de si compras dos kilos, te regalamos esto de monodosis. Entonces, claro, con épocas de COVID también nos interesa más que el producto se pueda dar con más higiene y que cada uno tenga la experiencia de poner encima del emplatado la sal que le da el sabor, ¿no? Claro, hombre, al ser además una sal tan especial, tan diferenciada, ¿no? Con su proceso manual y artesanal, etcétera, me imagino. No sé si trabajáis a lo mejor con un sector más alto del sector de la hostelería, de restauración gastronómica o algo así. No, no sé. Con chefs que le dan como más importancia a este tipo de producto que a lo mejor un bar, pues bueno, echa sal y ya está. No diferencia, pero un restaurante más, con una oferta más astronómica o con un menú de gustación o con tal que en el que ese menú está tan cuidado y eliges el producto, pues que también tengas la sal. Porque, como tú has dicho antes, incluso se puede hacer hasta cata de sales, ¿no? De diferentes sabores para los clientes o poner diferentes sales en la mesa para probar con aceites. Yo qué sé, o sea, que hay muchas opciones que se pueden hacer con la hostelería. Claro, estamos más dedicados a poder comunicarnos con chefs para que conozcan nuestra sal. Pero todo es un proceso, estamos en creciente comunicación, estamos empezando e intentamos hacer, por ejemplo, acción de influencers o con chefs bastante reconocidos para poder enviar el producto y que se comunique bien. Claro, es que ahí llevé una oportunidad, así que sí. ¿Y cuáles son los tipos de sal que más vendéis vosotros? Pues mira, lo que más se vende son pétalos de sal clásicos, que son la sal escamada blanca normal, la ahumada, que la ahumamos con humo de roble, con humo sin mezclarlo con aromas, nada más. Y la sal negra, que está mezclada con carbón vegetal, va bien para bajar la comida y así. Y nada, estos son los tres tipos más conocidos y más vendidos. Pero yo recomendaría la nueva de trufada, que antes sí que poníamos aroma de trufa y así, pero como estamos mejorando la calidad de los productos, ahora lo hacemos con trufa de verdad, rallada. ¡Qué rico! ¿Y esto es a nivel de particulares o en hostelería también se venden más estos productos u otros? Sí, el producto que se vende más en Estrella es el de pétalos blancos, son los que utilizan más los cocineros. Entonces, ahora estamos trabajando en una página web nueva que aún no ha salido, que no saldrá, que es... Uy, ha sonado el correo. No, pasa nada. Actualmente estamos trabajando en una página web nueva que aún no ha salido. Y, bueno, estamos trabajando en poder vender tanto a particular como en hostelería sin pasar por intermediarios. Entonces, allí habrán ofertas nuevas y todo tipo de información para tanto grandes compras como en granel o particular. Y hablábamos antes de la parte de sostenibilidad. Claro, me imagino que vosotros al tener una producción tan artesanal, etc., también sois una empresa que apuesta por todo esto, ¿no? Sí, claro. O cómo lo trabajáis o qué medidas tenéis para ser una empresa sostenible. Pues, mira, anteriormente utilizábamos envases de plástico, de cristal y así. Pero la sociedad ya nos pide un cambio de punto de vista, ¿no? Cosas más sostenibles. Entonces, ya que tenemos un proceso artesanal que no proviene de mar, por lo tanto no tiene contaminación marina o así, pues estamos trabajando nuevos envases sin plástico, o sea, con otros materiales como el cartón, el cristal, también bolsas biodegradables, o sea, unas bolsitas que cuando lo tiras es totalmente compostable, ¿sabes? Está hecho a base de alimento. Entonces, pues esto creemos que también se podrá valorar. Sí, yo creo que al final es lo que dices, ¿no? Cuando te lo empezaba a demandar el público, de hecho tuvimos aquí en uno de los capítulos del podcast a Isabel Koderck, que es una fundadora de una empresa que se llama Te lo Sirvo Verde, y es una especie de consultoría para negocios de hostelería fundamentalmente, pero mira, si os interesa. Y ellos ayudan a estos negocios a precisamente esto, ¿no? A pasar tanto en envases, en control de las aguas, en reciclajes, en todos estos ámbitos de la sostenibilidad, a poner en marcha medidas eficaces que te permitan mejorar en todos esos aspectos. O sea, que es importante porque esto demuestra lo que dices tú, ¿no? Que cada vez la gente te lo piden más y tienes que adaptarte a eso, te tienes que adaptar al cliente. Cada vez te valoran más la calidad del producto. Más con estas épocas de coronavirus, yo creo que he hecho un paso para poder valorar más la calidad, la proximidad, ¿no? La sostenibilidad de los productos. Y sí, sí, bueno, poco a poco, eso como digo, estamos cambiando de plástico a otro tipo de envases más sostenibles. Y hay alguna... ¿Vosotros tenéis algún tipo de sales del mundo o algo así en los 30 tipos estos que hemos comentado de sabores? Sí, tenemos, claro, las sales que no están hechas en nuestras salinas, que son del mundo, como tú dices, serían la sal de Himalaya rosa, la sal de Himalaya negra, que le da un toque sulfuroso a la comida con sabor a huevo. También tenemos pimienta en sobrecitos. Y del mundo, así, ámbares, tenemos ámbares de eoceno, que es sal con potasio de las minas de Cardona, de Cataluña también. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y lo de las planchas de sal rosa, esto yo lo he visto en algún sitio. ¿Cómo cambia el sabor al cocinar en estas planchas o cómo se utilizan estas planchas de sal rosa? Porque yo he visto, yo las he usado, de hecho, para cocinar en el sitio donde trabajaba. Y lo que hacíamos era como un tartar de... no me sale ahora, de... como no de gamba, jolín. Bueno, hacíamos un tartar de... de un carabinero, jolín, no me sale ahora. De carabinero. Y entonces, claro, esta sal, en cierta medida, iba extrayendo el agua del alimento, pero también lo iba cocinando. ¿Cocinabais en frío? Sí, en frío, en frío. Entonces, sí que me gustaría que nos cuentes un poco cómo se usan estas planchas de sal rosa, porque esto al final para casa es más complicado, ¿no? O sea, me imagino que será algo que pida más el sector profesional, pero que nos cuentes, eso, a nivel profesional y a nivel doméstico, cómo se pueden usar tanto en frío como en caliente. Pues sí, es un producto muy interesante porque, como tú dices, se puede utilizar tanto en frío, hacer un tartar encima, y que el mismo alimento coge el sabor de sal que necesite, por su humidad y así, o en caliente. Esto es una piedra que se calienta uniformemente toda la piedra, no hay un punto de caliente más que otro. Y nada, es ponerlo en un fogón, en una barbacoa, es interesante también para particular, porque mucha gente que últimamente, pues mucha barbacoa, amigos, familiares... Entonces, nada, se calienta en un fogón o en el fuego y se cocina encima directamente, como si se tratara de una plancha eléctrica. ¡Ay, qué bien! Y nada, el alimento coge la sal que necesita y es muy interesante. La sal necesaria y luego cómo se hace toda la parte de limpieza, mantenimiento de estas planchas. Claro, es muy fácil limpiarlo porque nada, es pasarle un poco de agua y como rascarlo un poco para que la sal de por encima se quite. Entonces, se quita como la primera capa de sal y entonces ya puedes usarla de nuevo. ¿Y cuánto pueden durar estas planchas? Pues muchos años, porque es una placa bastante ancha, gorda y eso tiene para muchísimos años de uso. Usos, usos, ¿no? Qué bien, pues a mí me encanta esto y además es muy visual, hay como un storytelling detrás, ¿no? También hay algo más que contar, entonces es bonito para hacer algo así como muy de evento o para contar a los amigos, como dices tú en la barbacoa, pues siempre es el momento de la anécdota, de la novedad y de contar esto. ¿Y qué precio tienen las planchas? Pues un precio de alrededor de, es que hay diferentes tamaños, creo que entre 25, 29, por ahí. Bueno, pues está bien, si te dura tanto tiempo, al final hay que ver el precio en función del uso, ¿no? Y la tienda que tenéis, la tienda online, vamos a pasar a la parte de la tienda online, ¿desde cuándo lleva funcionando? En nuestra tienda online llevamos unos, no mucho, creo que unos 5 o 6 años que estamos en el online. La página web online es salgourmet.es, pero como he comentado antes, estamos trabajando con una nueva totalmente propia porque estábamos con colaboración con, bueno, con otra gente. Entonces, vamos a hacer una página web propia que sea de fácil compra para hostelería, que puedas repetir, ¿no? Si has hecho una compra que ya te ha gustado, pues que no te líe mucho, ¿sabes? Y que sea, pues, del nuevo visual que estamos potenciando en los packagings. Y, bueno, estamos poniendo ilustraciones del proceso en los packs también para potenciar que es artesanal. Hombre, esto es una gran baza, desde luego. Sí, lo estamos potenciando también en una web nueva que aún no ha salido y, bueno, cuando salga, pues será fossilriver.com, simplemente. ¿Y habéis notado más venta este último año con la gente más en casa por el tema de COVID y tal? Sí, hemos notado venta, bueno, cuanto más venta hay es en épocas de Navidad. Ah, eso es un buen regalo, efectivamente, ¿no? Sí, porque tenemos algunos packs también con potecitos para probar y así, sí, sí. Y en tema hostelería hemos visto un aumento porque cuando, yo sé, si vas a Macro y ves, pues, al Fossil River y al lado la de Maldon, que supera muchísimo en precio, pues, al final la hostelería, pues, acaba intentando como reducir costes, pero sin perder la calidad. Entonces, también estamos notando un bastante crecimiento en la hostelería, en el formato. ¿Y cómo hacéis para llegar a los hosteleros? Lo hemos mencionado un poco antes, pero ¿cómo llegáis a ellos para que prueben? ¿Hacéis demostraciones o cómo llegáis hasta ellos? Ahí llegamos poco, la verdad. O sea, lo que tenemos es, nada, la plataforma para que puedan comprarlo, una vez lo prueban, se quedan con la sal. Algunos también, es que todo tema redes sociales, también estamos trabajando mucho en eso, pero lo que es cata-cata no hacen. No, bueno, en el supermercados de gran venta y poco más. Sí, porque al final llegar a ellos a veces es, lo que dices tú, es difícil, pero mira, si nos escuchan también, pues, esperemos que a algunos les entre la curiosidad y entren a ver. ¿Y qué sal recomiendas tú para tener así a diario en casa, por ejemplo? Pues mira, he descubierto, porque últimamente he tenido muchos amigos veganos, esto va en auge y no para, y no para, la sal de malaya negra, al tener el sabor a huevo, ¿qué pasa? Que los veganos no comen huevo. Entonces, si tú trituras tofu y le pones sal de malaya negra, es como si te estuvieras comiendo un revuelto de huevo, ¿sabes? Entonces, esto me parece súper interesante, el poder hacer platos veganos a través de la sal también. Claro. Yo la sal que recomiendo 100% es la de trufa, cinco pimientas y la blanca básica. Pues habrá que probarlas. Pues mira, tú lo que decías de la sal negra, yo sé, a mí me encanta, me encanta también tener diferentes sales en casa. La sal negra para potenciar el color de los platos es increíble. También. Y la sal negra del Himalaya yo tengo también aquí en mi casa y cuando, ahora ya no, pero cuando hacía cenas en casa, hacía como una pequeña cata ciegas, ¿no? Entonces, les ponía diferentes tipos de sal y es curioso como esta sal negra del Himalaya, como dices, tiene ese sabor, la gente lo prueba, hay gente que enseguida te reconoce el sabor, pero mucha gente dice, uy, sí, es algo muy familiar, es algo muy familiar, pero luego realmente no le sacan el, y haces un pequeño juego y es divertido esto, ¿no? Sí, 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 sí. El tema de las catas es muy interesante. Si algún día hacéis cata de sal marina o con la sal nuestra, veréis resultado asegurado. Diferencia, ¿no? Pues esto es interesante, sí, estaría bien. ¿Y cuál es la estrategia para el futuro? Nos has dado algunas pinceladas, pero la estrategia para el futuro y crecimiento del negocio, nos has hablado de la página web, pero ¿hay algún plan a más que nos podáis compartir? Del negocio de la sal, te refiero a la hostelería. No, no, de la sal, de la sal. ¿Cuál es la estrategia? O sea, ¿cuál es vuestra estrategia para el futuro, vuestra visión de futuro y el crecimiento de vuestro negocio? ¿Cómo lo veis? Sí, sí, pues potenciar 100% la diferencia entre sal marina. Es que es un beneficio que diferencia del resto de sales, que es que no es marina. Entonces, yo creo que potenciar eso hará que pueda tener más notoriedad el producto. Lo que pasa es que hay mucha otra gente o público que es el más carnívoro, ¿no? El que hamburguesas y tal, que también hay mucho de este público que no valora tanto que si es marina o de mar o tal. Quizás valora más la variedad de productos, ¿no? Salen con pimentón, pues, para tal tipo de carne a tal temperatura. Entonces, hay que tocar un poquito de todo para potenciar la marca. No, me parece interesante lo que dices de divulgación, ¿no? Porque mucha gente no conoce esta diferencia entre la sal marina y la sal de manantial. Y por lo menos la parte divulgativa creo que es importante conocerla y resaltar los puntos fuertes que tiene la sal de manantial. Porque me imagino que existen más manantiales como el vuestro en España, ¿no? ¿O no? Creo que no tengo constancia de eso. Creo que sí en el País Vasco creo que sí que hay algo, pero no sé. Yo lo que sé de las salinas estas de Alicante es que es súper curioso porque está en el interior de Alicante, o sea, 40 kilómetros del mar. No proviene de mar, seguro, ¿sabes? No, y seguro que, efectivamente, seguro que hay más, a lo mejor manantiales de estos, pero que están ocultos y que nunca se han explotado porque no se conocen también, puede ser. Hay pozos de agua salada, pero que no se sabe dónde están, entonces, sí, sí, es complicado y es la única sal, de hecho, que no tiene proveniencia de río, hay de igual. ¿Y cómo os gustaría a vosotros que fuera el mundo de la hostelería dentro de 10 años? Pues mira, pensamos que en un futuro, como se está valorando tanto la calidad del producto, la proximidad, pues que será un negocio de proximidad cero y mucho más sostenible que ahora. Solamente, pues los productos de temporada, ¿no? Que sean cercanos, de calidad y, sobre todo, pues este creciente auge del veganismo también. Es cierto, ¿no? Y esta pregunta se la hacemos a todos los invitados al podcast y la gran mayoría quiere que vaya hacia este camino, o sea, que yo me imagino que al final, si muchos quieren algo, pues se conseguirá, ¿no? Y cuando lo demanda la gente es por algo, o sea, que yo, nosotros estamos al 100% también con esta visión, ¿no? De proximidad, de sostenibilidad, de kilómetro cero, de artesanía, pues como productos vuestros, ¿no? Producción ética, como decías, dar oportunidades, creo que es bonito y tenéis ahí un papel importante que realizar. Muchas gracias. Y la última pregunta que hacemos a las personas que vienen aquí a charlar conmigo al podcast es, ¿a quién te gustaría a ti escuchar en nuestro podcast relacionado con la hostelería? Pues me haría muchísima ilusión poder escuchar en un podcast vuestro a Montse Struck. Montse Struck es propietario de un restaurante ex estrella Michelin del Singla. Está ubicado en Bacarisas, que es nuestro pueblo, en Cataluña. Entonces, ha sido también concursante de Top Chef y es pionera en usar, pues, pétalos de flores en sus platos o también el plato de pizarras, ¿sabes? Que ahora se utilizan mucho las pizarras. Pues ella fue pionera en eso. Entonces, es amiga nuestra de la familia y nos encantaría poder escucharla aquí. Ah, genial. Pues mira, luego hablamos y nos pones en contacto y por mí encantada porque, además, nosotros otra de las cosas por las que apostamos es dar voz tanto a mujeres y a hombres, que siempre parece que aparecen más los hombres por allí. Y nos gustaría también aumentar esta voz femenina, ¿no? O sea, que encantadísimos de tenerla. Tengo mucho que decir, así que genial. Genial, Keralt. Pues, oye, me ha parecido interesantísimo conocerte, conocer el mundo de la producción de sal de manantial y todo lo que nos has contado me ha parecido muy interesante. O sea, que muchísimas gracias por venir a tomar este café con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresar todo esto que a veces cuesta porque es muy largo y por escucharnos, ¿sí? Genial, pues nada, ya nos vemos en otra ocasión. Esperemos. Y, ¿por qué no algún día hacer algún minicurso sobre sales? Claro que sí, o cualquier cata. Estamos disponibles a cualquier oferta, así que... Fantástico. Pues un abrazo, Keralt. Muy bien, muchas gracias. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Skulinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores. Un Café con Skulinari.